Hola, comenzando con esta presentación vamos a hablar sobre una aplicación muy interesante la cual se llama WordWare. Vamos a ver sus características y ventajas las cuales hacen de esta aplicación una opción muy tentadora a la hora de enseñar y aprender algún tema del que se quiera tratar en particular. Continuando, algunos de los temas que vamos a tratar en esta presentación son que es WordWare, plantillas y sus tipos, tareas para estudiantes y metodologías de juego las cuales ayudarán tanto en el aprendizaje dinámico e intuitivo del alumno como en la pedagogía del propio docente. Hola, WordWare es una herramienta de gamificación súper útil para realizar actividades interactivas o imprimibles para los alumnos. Esta plataforma nos permite realizar plantillas personalizadas dependiendo de cuál es la temática y contenidos de la materia que enseña el mismo docente. ¿Qué son las plantillas? Son los distintos modelos que ofrece la misma plataforma de WordWare para hacer los trabajos más dinámicos e interactivos con diferentes diseños y así poder guiarse y construir dichas actividades con su respectivo contenido de la misma materia. Con respecto a los tipos de plantillas, podemos encontrar una amplia variedad las cuales ya están pensadas para su uso casi inmediato. Algunas plantillas que se pueden encontrar son Rueda del azar, Juego del concurso, Acertijo de imagen, Diagrama etiquetado, Persecución del laberinto y muchos modelos más de los cuales se encuentran en su página web. Crear mediante plantillas puede resultar un poco confuso y pueden surgir dudas. Como por ejemplo, ¿dónde puedo encontrar una lista de plantillas? ¿Cuántas plantillas tengo disponibles? ¿Puedo presentar ideas nuevas o sugerir cambios de sus plantillas? Respuestas a estas preguntas frecuentes se encuentran más en detalle en WordWare.com El cambio de plantilla es una herramienta de plataforma la cual nos permite que una vez creada una actividad con un simple clic, podemos cambiar a una plantilla diferente. Esto nos ahorra tiempo y es ideal para la diferenciación y el refuerzo tanto para el estudiante como para el profesor. Con el cambio de plantilla pueden surgir algunas preguntas e inquietudes, tales como ¿Cómo cambiar la plantilla de mi actividad? ¿En cuántas plantillas puedo cambiar mi actividad? Y también puede suceder que no permitas visualizar la opción de plantilla que buscas. Para esto tenemos su respectiva respuesta para cada duda. En WordWare se puede editar casi cualquier actividad. No tiene por qué conformarse con las plantillas preestablecidas. Puede tomar sus ideas y anotarlas para darse una vista global de lo que desea mostrar y con esa base crear una actividad personalizada a su gusto. En otras palabras, puede ser tan creativo como usted desee. Pueden surgir algunas interrogantes sobre la edición de esta plataforma, tales como ¿Cómo editó una actividad? ¿Qué sucede si editó una actividad pública? Las respuestas a estas dudas se pueden intuir fácilmente, pero para más comodidad de esta presentación siempre pueden visitar el sitio web de la aplicación. Los temas interactivos pueden desarrollarse de diferentes maneras, adecuándolos con distintos gráficos y sonidos de fuente. Otras opciones disponibles son el temporizador y el cambio de juego. Por su parte, los imprimibles tienen la posibilidad de imprimir varias copias y cambiar las fuentes. Se nos puede presentar algunas dudas como ¿Cómo configurar un temporizador? También el docente puede plantearse que se le dificulte a algunos alumnos los juegos por su rapidez. También tienen un tema de jardín de infantes y preescolares. ¿Puedo cambiar las opciones de la actividad de otra persona? Tareas para estudiantes. Con respecto a las tareas para estudiantes, con esta característica la cual se puede usar en clase, permite a los estudiantes tener acceso a sus propios dispositivos o también para asignar tareas domiciliarias. Los resultados de cada estudiante se pueden registrar y tener a disposición del docente en todo momento. Compartir con los docentes es otra cualidad muy llamativa de la plataforma, ya que permite compartir el enlace de la página de su actividad por cocheo electrónico, en redes sociales u otros medios. También permite a otros profesores encontrar la actividad en los resultados de búsqueda de la comunidad, jugarla y también construir sobre ella. Ingruntar en un sitio web. Las actividades de WorldWalk se pueden colocar en otro sitio web utilizando un fragmento de código HTML. Esta es una gran forma de mejorar su propio blog o el entorno de aprendizaje virtual de sus centros de estudios. Algunas cuestiones que se nos pueden presentar como usuarios pueden ser ¿Dónde puedo encontrar el código incrustable? ¿Puedo hacer el seguimiento de sus resultados? ¿Cuál es la diferencia entre icono, miniatura e AFRAME? Ahora, a modo de explicación y en forma visual, veremos un ejemplo hecho en WorldWalk creado por la profesora a cargo de nuestro proyecto, el cual tiene como finalidad afianzar conceptos vistos en la cátedra de probabilidad y estadística. Esto ayuda mucho tanto para repasar como para quitar dudas al estudiante. La metodología del juego en este ejemplo consta de una serie de preguntas de tipo multiple choice, el cual tiene una sola respuesta correcta. Intrínsecamente, esto afecta a la puntuación de la persona que esté jugando, ya que dependiendo de su puntuación, podrá resaltar en una tabla de puntajes. Las puntuaciones y bonos de WorldWalk permite la integración de cartas bonus, las cuales tienen sorpresas aleatorias, tanto buenas como malas. Esto quiere decir que puede perjudicar o beneficiar a nuestro puntaje total. En esta diapositiva, haciendo referencia a la tabla de clasificación, podemos ver reflejados los puntos de cada usuario. Esto fomenta el incentivo de querer mejorar entre los alumnos y salir en uno de los primeros lugares con su respectivo nombre de cada usuario. Muchas gracias por su atención. En este link podrán encontrar toda la información en detalle con respecto de lo que se habló en este video y mucho más. Podrán encontrar la cantidad de recursos creados por la comunidad, plantillas y también planes de precios para su registro, aunque esto último no es muy necesario. Este trabajo fue realizado en conjunto por los alumnos Nazareno Arianna Antonella y García Luciano Yoel. El docente a cargo del proyecto fue la profesora Lazarte Ivana Maricruz, la cual nos guió y ayudó en el trayecto de la elaboración del mismo. Muchas gracias.